...y juntos superan al candidato popular. En el Ayuntamiento de Madrid se ocurre algo parecido, pero Esperanza Aguirre no quiere despejar el camino fácilmente a un gobierno de esquemas. El PP da por buena la generalización de pactos con el PSOE, especialmente donde haya sido la fuerza más votada, como planteó Esperanza Aguirre en Madrid. Otra cosa es la nueva propuesta de la candidata popular, que ahora sí hace hueco con condiciones a la marca de Podemos en la capital. Un gobierno de concentración en el que estén todos, incluida la señora Carmena, pero eso sí, con un programa que todos apoyemos, en el que, por supuesto, las propuestas de constituir soviets en los distritos de Kailan... ...no lo ve mal Ciudadanos. Es mejor con Carmena que contra Carmena. Enfrente del PSOE sigue viendo inviables las propuestas de Aguirre, incluida la que ofrece la alcaldía a los socialistas. Mi no rotundo, primero, personalmente, yo jamás seré alcalde de Madrid con el apoyo del Partido Popular. Que el PSOE pueda echarse en brazos de la izquierda radical merece para algunos una reflexión. Por el apoyo de Podemos, o con el apoyo del Partido Socialista, Podemos, gobiernos, instituciones, y eso es lo que me dio el Partido Socialista, pues vea, que tome nota la gente. Es el caso de Valladolid, donde venció el PP. Podemos, en compañía de otra formación de izquierdas, garantizará la alcaldía al PSOE sin reclamar siquiera el Poder Municipal. En la barra UPN podrían no revalidar sus 19 años en el gobierno foral. En ello está Guerrón Abay, con la mano atendida a Podemos e incluso a Bílido. Reunión importante hoy en Barcelona para preparar el traspaso de gobierno entre la posible alcaldesa, Ada Colau y el alcalde de Funciones, Javier Trías. Colau ya estuvo allí visitando el Ayuntamiento. La actriz antidesausia y el federalista apoyada por Podemos asegura que una de las primeras cosas que hará es solicitar una reunión con la Turmas para reclamarle la deuda que la Generalitat tiene con el Consejo Histórico. El gobierno además teme que paralice proyectos estratégicos de Barcelona. De momento dice que la ciudad dejará de patrocinar las carreras de Fórmula 1 en el circuito de Montmeló, y destinará el dinero a becas comedor.